¡Agradecemos infinitamente el mantenimiento y las mejoras a nuestra querida Escuela México! El cambio es más que evidente y nos comprometemos todos a mantener así de limpia y bonita nuestra escuela. Hoy nuestra escuela es otra, tiene otra fisionomía. Nuestros alumnos están contentos, los padres de familia ven con agrado el hecho de que sus hijos se encuentren en una escuela de calidad. Gracias por las mejoras, gracias por decir que sí y responder con acciones. Y créanme que no vamos a descansar, sino hasta donde sea necesario para seguir apoyando a las escuelas de nuestro querido municipio de Concló.